Hola chicos, hoy día vamos a estar dibujando a Jesús, a Jesús, el artista ese que aparece siempre. Es muy famoso, es muy... y espero que me etiqueten para dibujarlo, por favor. Si no me etiqueten, no sé, pero espero que me etiqueten a mí para que él no pueda ver, por favor. Bueno, aquí le estaremos dibujando. Aquí le estamos dibujando. Yo sé que todavía está quedando feo, pero... Ahí está, nos quedó. Digan si no está lindo. Yo espero que me den 10 de 10. Por favor, chicos, mejor... ¡Gracias! ¡Gracias!